¿Qué significa la partícula derivada de un virus? Significa que es una partícula derivada de un virus, pero que no tiene nada de la información patógena del virus original. Y lo que lleva dentro, la información genética que va dentro, encapsulada dentro de esa pared vírica, es una información genética que hemos puesto nosotras dentro para que una vez ese virus infecte la célula final, la célula diana, en general neuronas es lo que buscamos, esa información que colocamos dentro de la partícula vírica pueda entrar en la neurona y modular la función de la misma. Esa sería una de las vías de trabajo. El concepto de neuroinflamación simplemente es inflamación en el sistema nervioso central, neuro, neuronas. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es un proceso que es fisiológico, es absolutamente normal, pero cuando está controlada y sucede en un tiempo muy corto, es un proceso, dijéramos, de subida y de bajada. Y es exactamente lo que todo el mundo piensa en la inflamación cuando tienes un corte, se te pone rojo y tienes escozor. Esa inflamación es el mismo proceso. Lo que pasa es que si ese proceso no está controlado y acaba en un tiempo óptimo, sino que quedan residuos de ese proceso de una forma crónica y silenciosa, a eso se le llama inflamación crónica. Cuando esa inflamación crónica supone una serie de pequeños cambios metabólicos, no son muy grandes, no se ven, pero van acumulándose, cuando estos llegan al cerebro sí que provocan a la larga problemas en las propias neuronas y su funcionamiento. Pensamos que sí, pensamos que sí. De hecho, no el estudio solo que llevamos aquí, este es una pequeña parte, pero es que está en muchos estudios, en muchos laboratorios del mundo que están viendo. Por ejemplo, hoy es una noticia, las infecciones bucales están asociadas con Alzheimer, los virus estomacales están asociadas con Alzheimer, la obesidad está, y no es que una sola de esos factores esté asociada, es que probablemente la hipótesis de la neuroinflamación sería coherente con que infecciones latentes puedan contribuir, porque una infección latente, al fin y al cabo, ¿qué está haciendo? Estimulando tu sistema inmune. Puedes tener un sistema inmune activado, pero que no sea la activación óptima, que es activo, lucho y aparto la enfermedad y me recupero, sino que como la tengo latente, tengo continuamente una pequeña activación que puede estar acumulando ciertas sustancias que después son tóxicas, cuando se acumulan en el tiempo. Esa es la idea de la inflamación crónica.